Bienvenidos chicos y chicas de youtube a un nuevo gameplay de Worms, Clan Wars Lo he intentado ya hacer este gameplay 800 millones de veces No es porque no me salga, sino porque es que me ha dado 5, 4, 80 errores a la hora de grabar el gameplay Pero bueno, les voy a resumir En el primer gameplay hicimos estas dos de arriba En el primer gameplay de Worms En el segundo gameplay hicimos estas dos Estas dos de aquí Y en el tercero quiero hacer esta Y esta, que aunque aparezcan en verde Es decir, ya las has hecho, sí Pero porque lo he intentado hacer el gameplay Lo he intentado hacer ya 3, 4, 5, 6, no sé Las de veces y siempre me han dado error al grabar el juego Menos mal que ha sido con este, que dentro lo que cabe son misiones sueltas Y bueno, pues voy a volver a hacer a ver si esta va la vencida Así que vamos a esta que no la habéis visto La carne en el medio Y bueno, pues como siempre digo, ahí tenéis para leer si queréis Yo no la voy a leer, estoy ya cansado de estas misiones Si queréis lo paráis y lo leéis Y si no, vamos al leo directamente porque Me tiene, me tiene Me tienen bastante quemado Me tienen bastante quemado el Es bueno, porque me sé que soy un montón de veces que lo he intentado Y nada, no hay manera A ver si ahí estaba la vencida Estoy teniendo una mala suerte, una recha de mala suerte Y bueno, resumo, hay que llegar al centro donde está el colega y coger todas las cajas No hay más Para eso hay que derrotar a los enemigos para que te abran el Te abran el camino Entonces el primero, en nuestro caso con este Sería coger un barreño Soltarlo Y se acabó El primero que se va a tomar viento Qué astuto, sí Mesmer, sus zanahorias Y sus amigos Ellos son locos vivos Eliminate los locos vivos para abrir las puertas Ha tenido mucha buena puntería Pero parece que la ha tenido esta vez Adiós Y se abre otra Bueno Ahora le toca a este Que este se pondrá a usar la La comba El cerebro del equipo Bueno Electro imán Simple, ¿no? Tirarlo y que la bomba se encargue de él Otro menos Como veis Sin mucha dificultad También es tener suerte Es tener puntería Más que suerte es tener puntería Ahora otra vez este Que se va a volver A girar sobre su eje Usted se lo sabe saltar a la comba Tenemos ahí un soplete No sé para qué El soplete la verdad Siempre lo he cogido Por cogerlo Pero no No sé la razón Del soplete Ya puede empezar a excavar Con el soplete Vamos a intentar Vamos a intentar Tirarle una granada Espero acertar Porque con este Si tengo una puntería regulera Me he pasado Me he pasado de fuerza Me he pasado de fuerza Este suele saltar sobre su eje Nada más No sé para qué sirve la bomba La verdad No le he buscado Mucho sentido Bueno, con este Ya vamos a llegar a Al punto De seguridad Cogemos el save Le vuelve a tocar al de la comba Que saltará sobre su eje Una y otra Y otra vez Bueno, nosotros pillamos el armazón Con esto te haces Una especie de Escalera Por así decirlo O de pasarela O como quieras Vámonos por aquí Con el cerebro del equipo Contra Que te pesa la cabeza Con este ya son los que voy a llegar al centro Y pillar el puño de fuego Ya tenemos dos en medio Este girará sobre sí mismo Con este paso de lanzar granada ya Me voy a recoger un Un barreño Lo voy a colocar aquí Y voy a ir llegando A ver qué hace Si decide atacar Me voy a saltar Para que Para que se va a complicar la vida Con el gordo ya puedo Irme al medio Con el gordo Que le pesa Le pesa el alma Casi le da Estás 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 cebado El mamón Te llamó la escopeta Y bueno Este va a ser tu último turno Así que aprovechalo como quieras Si quieres Volver a girar en la comba Pues ahora ha sido un turno Muy bien utilizado Por partes Pero bueno Yo ya voy a A cargármelo Me voy a poner además Un barreño Ahora Aquí te quedas con él A volar Acabo Ahora me abren el camino Y se acaba La misión esta Sencillita Misión Este es el que más Distancia recorre Y ya está Hecho Bueno Eso fue un buen Trap Escucha Mi barba Ha encontrado Un mapa En el museo Y que luego pueda Guardarlo En el museo Porque como ya digo Lo he intentado ya Un tipo de rebarco Dos, tres, cuatro veces Y Me da siempre problemas Si pudiéramos De mal Alcina Ni igual Por lo menos Mezma No, no es encerla a disgusto Porque para nada Pero sí que quiero Quiero dejarla finiquitada Porque cuando el jam Hace el pan Quiere ser el que Hace este sándwich Sí que es verdad Quiero finalizarlo Lo más rápido posible Pues este ya estaría hecho Y ahora iría por el de en medio Y cerebritos congelados Ya sabéis Ahí tenéis La info De lo que es Cuando queráis Lo leéis Si queréis Y si no Pues no Porque no tal Para lo que es Vale Ahora Sabéis que estamos ahí Y tenemos que pillar Lo que hay dentro De la caja Este es un poco más No complejo Sino Un poco más largo Depende de cómo se haga Y la suerte que tengas La puntería también Sí, es muy sencillo Me ponen una pasarena muy recta Y bueno En realidad Lo que hay que hacer es A ver si me salen Porque otras veces No me ha salido Ahí se abre esto Coges el de este Y te vienes para acá Tranquilamente Te equipas La escopeta misma Epa Y le metes Un escopetazo Ahora me va a caer A mí un bombazo Que ya le podía caer Al otro No Me la ha tocado Tío O sea Qué pila de vida He perdido ahí He perdido 50 de vida ¿Cómo pollo? He fallado los tiros What the fuck He fallado los tiros ¿Cómo coño? He podido fallar los tiros O sea Eso es lo que digo Apuntar Él está apuntando A él O sea Yo flipo Tío Nada Está pensando Que hacer Joder Yo flipo Como he podido fallar Esa dos tiros Un macho No entiendo De verdad O sea Se viene bajo el mar Toma bate Me ha pegado Un batazo No Joder Con el botón Otro error De botón Un más Que eso me vale Vete ahí Vete ahí Te va a caer Otra bomba Me va a caer Otra bomba Ahora tío No estoy viendo Venir Mamón Tío Se me pueden matar O sea Lo cual sería triste A ver si tengo buena Buntería Porque si no Pones el suficiente Vale Menos mal Si no yo que tengo buena puntería Me violan O sea Esto hubiera sido Lo último Ya Bueno Hemos pasado Lo más difícil Bueno Lo primero Más difícil Porque luego Esta Es un mini Puzzle Que hay que pensar Un poco Para eso Tenemos al cerebro De la operación Venga 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 Hijo Joder Lo que le cuesta a este Es que con el cabezón Que tiene Con el cabezón Que tiene Como para que no le cueste Estoy llegando Vale Mersima parece que Había plantado un puzzle Para ti en este diorama de museo Un puzzle Que bueno es la estrategia Estrategia pura Para soltar el globo Hay que cargarse Sin más Solta el puzzle Y obtienes acceso A el nivel superior De este diseño De este museo Deberías despertar Y dormir Ahí primero En la presencia De una alarma Puedo sugerir Una fuerza morta Tira a matar Vale Esto es importante Pillarle El electroimán Sin el electroimán No haces nada Ahora te coges El electroimán Lo polarizas Al contrario Y lo sueltas Eso sería La primera parte No os vuelve a tocar A nosotros Porque solo estamos Nosotros abajo Muy importante también La caja esta Que nos va a dar minas La mina La colocamos Tal que aquí Y por último Solo nos queda Pisar el interruptor Y que el resto Haga Y que el resto haga Pillamos más Y yo Pegamos Un escopetado He fallado Por ahí con las prisas Tío He fallado Por las prisas Me cago en todo Las prisas nunca son buenas Las prisas nunca fueron buenas Las prisas nunca fueron buenas Lo dejo aquí Poco a las prisas Poco a las prisas Veo Pues no se preocupan demasiado No se preocupan demasiado me he hecho daño hasta yo pero bueno ahora me pegará este verdad es me debería pegar estoy aquí no pienses demasiado tiene buena buntería en el segundo si no me lo pegas o te lo piensas ha fallado voy a coger el 6 a ver qué armas me quedan tío la copeta a ver déjame que pase por encima tuyo a ver si subo un golpe no por favor no estás pidiendo convivencia déjame pasar por encima tuyo hombre no me trolees a ver quédate ahí a tomar viento adiós uno menos si este que volverá a girar sobre su eje porque tampoco creo que le da para mucho el cerebro y bueno yo me voy a poner la el barreño por allí me voy coloco el barreño y me voy ala adiós la quita bastante no mata pero bueno ahora tiene dos opciones pegarme o girar que es lo que suele hacer y con eso acabas de firmar un uso de una tendencia de muerte no te voy a matar con la copeta te voy a matar con la uffi le he pegado demasiado cerca pero da igual tengo vida de sobra y con esto ya cogemos el ovni para poder quitar esto de aquí invocamos el ovni y digamos que que coja esto y que se lo lleve aquí mismo ahí está al agua y ya con eso pues terminamos el el de este porque tenemos el trozo de mapa y terminamos la misión por así decirlo el trocito a ver si esta ha sido la vencida y he podido grabarlo bien espero que sí misión completa y con esto ya tendríamos estas otras dos nuevas ahora sí en verde y espero que se me agrae bien lo podáis ver y nos vemos en un próximo gameplay directo o lo que sea nos vemos chicos adiós